Música Ya estuvimos recorriendo la costa del Uruguay, la costa del Paraná, pero ahora es momento de hacer una parada en el centro mismo de la provincia de Entre Ríos. Allí, en el corazón de nuestro territorio, se encuentra el Montiel. Nos vamos hasta Federal para conversar con la Directora de Turismo de la Ciudad acerca de la importancia de este espacio que ya mismo te invitamos a descubrir. Música Casinos de Entre Ríos Muy contentos de volver después de tantos años con Paralelo Turístico y ver que están, bueno, desarrollando tantos proyectos. Bienvenida, ¿cómo te va? Buenos días, bueno, bienvenidos a ustedes. Muchísimas gracias por tenernos en cuenta, por venir y por estar hoy en Federal con nosotros. La verdad que nosotros estamos muy contentos con el trabajo que se viene haciendo y que ustedes estén acá. Es una manera de poder mostrar a todo el territorio de la provincia y por qué no al país de que Federal está emprendiendo este camino turístico que queremos. Lo decíamos hoy un poco fuera de micrófono, qué interesante el abordaje que se ha hecho, ¿no?, del área de turismo porque no se está tratando de mostrar lo que no se tiene. Federal está potenciando sus principales valores, su identidad, su cultura, su paisaje, este paisaje que está en Entre Ríos y que desconocemos absolutamente. Y, bueno, por ahí pasa el principal atractivo que están impulsando, ¿no? Exactamente. Si bien se viene hablando de turismo hace mucho tiempo y venimos trabajando y esto lleva a la concientización de la comunidad y poder hablar un poco de qué es el turismo, que el turismo no es solo playa y terma, que hay un montón de ramas más por donde se puede ir el turismo. Nosotros, bueno, en esta gestión pudimos poner en marcha lo que son las excursiones a nuestro monte nativo, que es el puntapié nuestro, es lo que nosotros creemos que Federal tiene el potencial para desarrollar el turismo. Nosotros estamos ubicados en la mal llamada selva de Montiel, entonces empezamos por ahí, nos dimos cuenta que tenemos un atractivo natural muy, muy importante, que muchísima gente llama y nos consulta por el lugar y nosotros no le estábamos dando la importancia que realmente se merece. Así que, bueno, comenzamos a programar y a planificar todo nuestro perfil turístico en función a nuestro monte. Sin duda, ¿no? El principal valor que tiene la ciudad de Federal es estar enclavada en el Montiel, en esta selva de Montiel, como le decíamos hace muchos años. Muy poco conocemos de nuestro paisaje, de nuestra riqueza biológica también y, bueno, la verdad, ustedes tienen mucho para mostrar desde ese punto de vista. Exactamente. Bueno, vos bien dijiste la palabra, descubriendo. Nosotros arrancamos este año planificando junto al grupo de investigación de Montiel, que es un grupo que viene hace muchísimos años trabajando la investigación de la zona del Montiel, planificando excursiones que las llamamos Descubrí el Montiel, justamente. Nos encontramos con que nos parecía que si nosotros queremos que el turista venga, primero también tenemos que, los federalenses, conocer lo que tenemos. Entonces programamos esta serie de excursiones al Montiel, donde a lo largo de todo este recorrido se hablan cuestiones geográficas, aspectos históricos, aspectos anecdóticos, mitos, leyendas, se habla un poco de la flora y fauna y se le da vida también a todos aquellos pobladores que han quedado en esta zona rural y que por ahí, con el paso del tiempo, han quedado postergados por una u otra cosa. Entonces tratamos de que ellos también tengan beneficio de estas excursiones y de este auge que le queremos dar a la parte turística en el lugar. Lucía, hablando un poco ya de las excursiones que ya han comenzado a realizar, ¿cómo es la idea que ustedes tienen? Digamos, que el turista venga, se aloje aquí o por ahí captar al turista que se encuentra en ciudades cercanas, porque tengamos en cuenta que Entre Ríos tiene un territorio relativamente chico, digamos, no sería muy tras mano para alguien que está alojado por ahí, en algún complejo termal, de alguna ciudad cercana, tener una experiencia de venir y vivir la naturaleza de una manera diferente, ¿no? Exactamente, siempre planteamos, siempre ponemos como ejemplo lo que sucede en Córdoba. Uno va a Córdoba y hace 50 kilómetros, 100 kilómetros, y va pasando de una ciudad a otra y nosotros no estamos alejados de esa realidad. Sin ir más lejos, Concordia está a 100 kilómetros de Federal, La Paz está a 100 kilómetros de Federal, Feliciano, Federación, Sauce de Luna, bueno, somos muchas comunidades, muchas ciudades y localidades que estamos muy cerca una de la otra. Y teniendo en cuenta también el perfil del turista hoy, que ya no prefiere tanto estar una semana entera en un lugar, sino que le gusta mucho más moverse y conocer y tener nuevas experiencias, nos basamos en esto. Las excursiones, por el momento, volviendo a la pregunta inicial, son programadas, planificadas con tiempo. Bueno, ustedes han podido observar que tenemos algunas cuestiones que se resuelven sobre la marcha, como es la cuestión climática, los caminos son de tierra, entonces si llovió y no secaron los caminos, la excursión se posterga. La idea es también, o sea, es empezar a promocionarla hacia los centros turísticos que tenemos alrededor y que esa gente que está en una terma en Concordia o en Chajarí o en Federación pueda decir, bueno, este fin de semana me voy a Federal, hago la excursión y vuelvo. Es una manera de empezar con toda esta movida y creemos que después se van a ir sumando nuevos emprendimientos. Esto es un emprendimiento que surge desde el municipio con el área de turismo y el grupo de investigación Montiel. Siempre estamos con la intención de que nuevas personas que quieran emprender, o sea, que hayan más emprendimientos privados para poder complementar toda esta oferta. Qué bueno lo que decías, ¿no? Eso de la cuestión climática, del tema de los caminos, que lejos de plantearlo como una debilidad, está casi puesto como una fortaleza, ¿no? Cuando uno al turista le dice, mira, tenemos que ver porque los caminos no son fáciles si llueve, también eso genera cierta expectativa, genera como una curiosidad, genera como una magia que no es el lugar que es totalmente accesible en cualquier momento y el turista realmente es como que se le despierta un interés especial por visitarlo. Exacto, lo sabe esperar. Sin ir más lejos, también otra cuestión, que por ahí nos quejamos, pero mientras estamos en la excursión nadie tiene celular porque no tenemos señal de teléfono. Entonces también es una manera de conectarse y de conectarse con lo nuestro, con lo que realmente tenemos, empezar a hacer un poco el contacto este cara a cara que estamos perdiendo últimamente, charlar más, dialogar más y conocer un poco más nuestro entorno. Vamos a aprovechar tu presencia para contarle al público de Paralelo Turístico cuáles son los principales eventos, las principales fechas que ya tienen que ir agendando, sabiendo que ustedes tienen toda una tradición en lo que es el chamamé y también hay muchas cuchillerías para visitar y bueno, ahora también con un nuevo fenómeno que es el carnaval que sabemos que también se está despertando con mucha fuerza, ¿no? Exacto, bueno, nosotros empezamos el calendario de eventos que ya están fijos en enero, que tenemos un motoencuentro que se viene haciendo ya hace varios años, después ya tenemos nuestro festival mayor, que bueno, el pueblo entero trabaja para lo que es el festival del chamamé, que arranca con las peñas y bailantas, el festival en el escenario mayor. En adición a eso hay una prueba atlética, está luego, dos semanas después, el Rally Bike Selva de Montiel, que se hace también por estos mismos caminos, después tenemos a lo largo del año otra actividad que surgió ya hace dos años atrás con mucho éxito y que pone en valor todo esto, continúa en lo que venimos planificando, es la Cabalgata Selva de Montiel, más o menos entre 70 y 90 kilómetros a caballo por el Montiel, la organizamos en conjunto con la Asociación Tradicionalista de Federal y también es una actividad que busca conectarse un poco con las raíces, con lo nuestro, con la tradición, es una actividad que creció muchísimo, en la primera edición tuvimos 40 jinetes y en la segunda 150, así que está más que demostrado cómo está ese interés por vivir esto y la gente que lo hace vive realmente lo que vive el hombre en el campo, porque se para en un almuerzo que es totalmente a campo, la noche se realiza en campamento, o sea, no hablamos de lujo, sino que hablamos de compañerismo, de vivir las tradiciones como las vive realmente la gente que vive acá en Federal. Mucho para hacer entonces en Federal, Lucía, te agradecemos mucho y por supuesto vamos a seguir recorriendo esta ciudad que pertenece al corazón de la provincia de Entre Ríos y la verdad nos encanta estar acá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y por ser difusores de todo este tipo de actividades que se hacen en todo el territorio de la provincia. Gracias a ustedes. Amigos de Argentina y Uruguay, llegamos al final del programa del día de hoy. Agradecemos a Kevinston y a Federico Trefilio que me luquean todas las semanas, a los anunciantes que hacen posible este encuentro y por supuesto a ustedes que están ahí del otro lado. Si se quedaron con ganas de ver más, los invitamos a ingresar a nuestra página www.paraleloturistico.com.ar, el sitio de videos más completo del litoral argentino-uruguayo. Y recuerden, a tratar bien al visitante, a cuidar nuestros lugares. El turismo nos beneficia a todos. Nos vemos prontito. Chau chau. Tendrón de Argentina y aterrizaje de la ciudad 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 de la ciudad. Cuando entre ríos se escucha mi voz Quiero bailar con mi gente Soñar un presente Mi pueblo es el sol